Vaya, vaya, vaya. Al parecer hoy es nuestro día de suerte. Hoy les traigo excelentes noticias. Y son noticias extremadamente hypeantes. Que de seguro van a mearse de la alegría. Ok, eso sonó extraño. Bueno el señor Nixon que después de terminar con The Hoy of Creation que pudo salir en el 2017 ya completo. Ahora hoy miércoles 21 de marzo del 2018. Acaba de mostrar esta imagen. Si señor Stoes, Nixar, Rachel's 2 ha regresado. Después de tanto tiempo desde que este juego fue confirmado hace como 3 años. Y luego fue eliminado de Game Hall ya que Nixon se dedicó a The Hoy of Creation que duró bastante tiempo. Bueno el teacer muestra el número 2 resaltado en toda la imagen y dentro de ese número vemos el nuevo escenario y a Rachel saludándonos. De verdad que ya nosotros esperábamos este juego. Muchos siempre preguntaban por el si estaba cancelado o seguía en desarrollo. Bueno Nixon eso lo dijo hace tiempo que después que terminara The Hoy of Creation iniciaría este proyecto. Aunque este juego no sabemos si será igual que el primer juego. Así con mecánicas clásicas y de ver las cámaras o que podamos movernos por todo el lugar. Bueno todo esto es un misterio. Lo importante es que este juego ha regresado y habrá que esperar hasta que se muestren más cosas. Espero este vídeo les haya violado. Suscríbete para más si te gusta mi contenido. Hasta la próxima gente. Chau. Chau.